buenos días día 25 en bata y son las 9 de la mañana ahora me voy a poner a desayunar mi desayuno de casi todos los días aquí en bata fruta aguacate mango soy ir a lea donde mi padre y estar con él así que me voy a poner a desayunar y mirar la camisa la chula que tengo pues este es el típico desayuno de áfrica mucho picante pepe su que es sopa de pescado y luego esto es yuca y pues nada y ahora mi padre está va a desayunar he pasado el día con mi papi hemos charlado de nuestras cosas y papá di hola mis suscriptores mi padre no le gusta a la cámara como casi todo el mundo que vive aquí no les gusta no sé no les gusta que les graben no les gusta nada están enfadados todo el rato no está enfadada es broma y yo leo la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí os presento a José, mi primo hermano, le quiero mucho. Yo también le quiero mucho. No tiene dientes, tiene dos años y no sabe hablar. Bueno, esta es mi prima hermana, Somaya, tiene cuernos y bueno, no tengo dos años, tengo 41. Sí, ya, tiene ocho años y se llama José y es un niño super... Bueno, no tengo ocho, tengo nueve años. José, cuéntanos algo sobre ti. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cuál es tu música favorita, tus dibujos favoritos, tus juegos favoritos? Mi juego favorito, Among Us. Among Us, bueno, Among Us. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Dar paseos, no sé, jugar y todo lo que pueda, disfrutar de lo que no pueda hacer en clase. Y cuando te despiertas en la mañana, ¿qué haces? Lo primero que haces. Lo primero que hago es lucharme. Bueno, lo que hago es lavarme la cara, luego me lucho, luego desayuno, luego busco cualquier manera de hacer una cosa que no me aburra. ¿Dónde vas? ¿Cómo se llama tu colegio? Pues, el colegio español. ¿De bata? Sí, de bata. Un mensaje para mis suscriptores. Háblales un poco de mí, lo poco que sabes de mí, porque José, yo llevo sin ver a José nueve años. No, espérate, ocho años. Sí, ocho, porque ya tengo ocho. Háblales de tu prima Somaya. ¿Quién soy yo, Pati? Alguien que, bueno, prácticamente molesta un poco, pero me cae bien. ¿Molesta un poco? Sí, en especial, sobre mí. Sabes cómo relajarme, no sé. Y noto un recuerdo borroso de ti cuando era bebé. Sí, ¿cuál? No sé, como que, no sé, yo veía como tu cara, pero borrosa, ¿eh? ¿Qué ha caído? Mario, explícanos el proceso de la yuca, ya que yo no he podido verlo. Pues el proceso de la yuca son tres etapas. La primera etapa, machacarlo, limpiarlo y todo. La segunda etapa... Pero mira aquí. Tienes que mirar aquí. No, son las etapas. La primera etapa es lavar y hacer todo, pero la primera etapa es machacar. La segunda etapa, colar. Y la tercera etapa, coser. Vale. Atar y coser. Pero la segunda es la más importante, colar. ¿Cómo se dice colar? ¿Colar? ¿En qué? ¿En español? Sí, en español. ¿Colar, no? Ah, en francesa está a nivel. Ah. Pues esta yuca está recién sacada del fuego. Y eso qué es? ¿Eso qué es? Es una salsa de verduras que se está preparando para hacerlo con, no sé, azón. Okro. Okra. Con berenjenas y con esto. ¿Cómo se llama? Mawaka. Mawaka no tiene nombre en español, eh. Verduras. Y luego esos que, esos que está ahí son envueltos. Sí, son envueltos. Son envueltos de pescado. Sí. Muy interesante. ¿De pescado? De pescado, sí. Envuelto de pescado. Anguila, un envuelto, sanguila de mar. Sí. Muy bueno. Música Música